Ok chicos, si tú entraste a este vídeo porque quieres diamantes gratis, literalmente, así de rápido como lo acabas de ver, en este vídeo les voy a enseñar, pero para los más rápidos ahorita mismo les voy a recargar diamantes. A los más rápidos, ¿qué qué? Que dejen un buen like. Todos los más rápidos que ahorita mismo dejen un buen like, ya, 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 o sea, no te tardes nada. Solo para los más rápidos que ya dejen un buen like, les voy a regalar diamantes, pero ahí, solo a los más rápidos. Si tú me estás escuchando ahorita mismo y quieres ser de los más rápidos, pícale ya al botón de likes. ¿Qué vas a hacer para que te recargue? Simplemente ya haber dejado tu like, deja ya, ya, ya tu like. Si no lo has dejado, te espero, te espero, déjalo ya, deja ya tu like. Lo segundo, estar suscrito a este canal con la campanita, suscríbete ya con la campanita. Y lo tercero, me dejas un comentario que diga, gracias por los diamantes Mateo, o buen video Mateo, me funcionó, me funcionaron los diamantes, me llegaron los diamantes, gracias Mateo. Y me dejas tu idea de Free Fire para recargarte, ya, 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 ya. Recuerda que solo es para los más rápidos, así que si tú eres lento, pues no te va a funcionar. Solo los más rápidos, que si me están escuchando ya, dejen un poderoso like y se suscriban con la campanita. Dicho todo esto, en este video les voy a enseñar a ganar 3.000 diamantes gratis en menos de 3 minutos, chicos. Así que mírenlo completo, mírenlo hasta el final y ahora sí que sí, pasemos con el video. Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, espero que les estén pasando de lo mejor. Estamos en un nuevo video más de Free Fire, chicos, en el cual les voy a mostrar una manera para ganar 3.000 diamantes gratis en menos de 3 minutos, 100% legal, fácil, rápido. Muy sencillo, chicos, la verdad es que es muy, muy sencillo lo que les voy a enseñar, pero deben verlo paso a paso. Si ustedes de verdad quieren los 3.000 diamantes, deben hacerlo paso a paso, atentamente, escuchando. Son tres pasos, chicos. Háganlo paso a paso y verás que les va a funcionar, así que no se salten el video, no lo adelanten, no se vayan, no lo quiten. Mírenlo completo si ustedes quieren conseguir esos 3.000 diamantes, como digo, de una manera muy rápida, muy fácil, muy sencilla, para todos. Así que, chicos, les voy a explicar, pero antes de explicarles, si no has dejado tu like, recuerden que para los más rápidos que dejen un like, los más rápidos que dejen un like, les voy a recargar diamantes, chicos, para los más rápidos, solamente para los que dejen un like rápidamente. Y lo segundo, los que estén suscritos, tienen que estar suscritos ya con la campanita. Ya somos 2.300.000, pero vamos por esos 2.310.000, chicos. Yo sé que podemos, así que si no estás suscrito, si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete con la campanita. Es completamente gratis, completamente fácil, rápido, sencillo, legal. Así que suscríbete ya con la campanita. Y ahora sí que sí, les voy a explicar el paso a paso. Recuerden que son 3 pasos, háganlos paso a paso y les van a llegar 3.000 diamantes gratis al terminar este video. Ok, chicos, el primer paso fundamental para conseguir los 3.000 diamantes, o sea, es un paso obligatorio. Bueno, los 3 pasos son obligatorios, pero este primer paso es el primer paso obligatorio, chicos. Lo que tenemos que hacer es suscribirte al canal de Oinyako. Recuerden, son 3 pasos, este es el primero. Debes ir al canal de Oinyako, que te lo estoy dejando en descripción y en el primer comentario fijado. Y debes suscribirte con la campanita. Recuerden suscribirse al canal de Oinyako, el canal está en descripción y en el primer comentario fijado. Simplemente vas, te suscribes con la campanita y vuelves para hacer el segundo paso. Recuerden, chicos, si no hacen el primer paso, pues simplemente no va a funcionar. Así que, primer paso, suscrito, suscribirse, ya, 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 al canal de Oinyako, que está aquí en descripción y en el primer comentario fijado. Y ahora sí que sí, vamos con lo que viene siendo el segundo paso. Ok, ustedes me preguntarán, bueno, Mateo, ¿y cuál es el segundo paso? Ok, chicos, el segundo paso, bueno, aquí puedes ver que estoy en mi celular Android. Y lo que tienes que hacer es ir a tu navegador, en este caso el mío es Google, y buscar Tecno Gamer, ok. Debes buscar Tecno Gamer y entrar al primer apartado. Esto no va a demorar prácticamente nada, chicos. Simplemente buscamos Tecno Gamer, entramos al primer apartado, y lo que tenemos que hacer es bajar un poquito hasta encontrar este apartado que dice Gana diamantes gratis en Free Fire, métodos comprobados. Una vez que le piquemos ahí y entremos, vamos a esperar un minutito. Lo voy a explicar muy rápido, chicos, porque no tiene nada de ciencia. Simplemente entramos aquí y esperamos un minutito. Un minutito, súper fácil, súper sencillo, ta, 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 ta. Esperamos un minutito. ¿Qué es un minutito? 60 segundos, chicos. Con que esperemos 60 segundos en este apartado, ya vamos a tener los primeros mil diamantes asegurados gratis. En un minuto ya llevamos mil diamantes, ok. Simplemente estamos aquí un minuto. ¿Y qué pasa cuando ya hayamos estado un minuto? Pues le damos hacia atrás, ok, chicos. Le damos hacia atrás, bajamos, bajamos, bajamos. Y vamos a este apartado. Bueno, no, espere que el apartado ya no sale. Le vamos a dar aquí donde dice 2. ¿Ves que dice 1, 2, 3, next? Le vamos a picar en el 2. Y una vez que le piquemos en el 2, lo que vamos a tener que hacer es lo que viene siendo... Bueno, esperen, chicos, que no lo veo. Que no lo veo, chicos. Un segundo. A ver, espérenme. A ver, ya entramos aquí. Ok, ya entramos aquí. M2 comprobados. Ok, chicos. Ya, chicos. Lo que vamos a hacer en el segundo paso es darle donde dice el 2. O sea, en el botoncito aquí donde dice lo que viene siendo 2. Esperen aquí. Donde dice 1, 2, 3, next. Vamos a darle en el 2. Y lo que vamos a tener que hacer es entrar a ese apartado que dice reclama tus armas evolutivas. Y demuestra que eres el mejor de todos. Debemos estar aquí un minutito. Un minutito. Muy sencillo, muy fácil, muy rápido. Un minutito. Aquí, ta, ta, ta. ¿Con qué esperemos aquí? Otro minutito. Ya vamos a tener asegurados 2,000 diamantes en Free. O sea, en 2 minutos ya llevaríamos 2,000 diamantes en el Free Fire. Súper fácil, súper sencillo. Ok. Simplemente estamos aquí un minutito y ya estaría. Y para conseguir los otros 1,000 diamantes. Es decir, para que sean 3,000. Le vamos a dar hacia atrás. Hacia atrás, chicos. Muy sencillo, hacia atrás. Y vamos a entrar a ese apartado que dice tener todos los emotes gratuitamente en Free Fire. El apartado está otra vez en el número 1. Y vamos a tener que entrar aquí a ese apartado de tener todos los emotes gratuitamente en Free Fire. Y debemos simplemente esperar otro minutito. Otros 60 segundos. Y ya con eso tendríamos 3,000 diamantes asegurados en 3 minutos. Como les prometí, chicos. Muy fácil, muy rápido. 3,000 diamantes en 3 minutos. No los consiguen en ningún otro lado. Así que esta es la manera para tener los 3,000 diamantes. Y ustedes me preguntarán. Bueno, Mateo, ¿y cómo los reclamamos? ¿Cómo reclamamos o cómo os canjeamos? ¿O cómo hacemos que esos diamantes lleguen a nuestra cuenta de Free Fire? Ese es el tercer paso, chicos. Que ya se los voy a explicar. Ok, chicos. Para nosotros reclamar o canjear esos diamantes y que lleguen a nuestra cuenta de Free Fire. Lo que vamos a tener que hacer es volver a ir al canal de Oim Yako. Recuerdan el canal que se suscribieron en el primer paso. Debemos volver a ir al canal de Oim Yako. Y entrar al único video que hay ahí. Ustedes vieron que en el canal de Oim Yako había lo que viene siendo un solo video. Debemos volver al canal de Oim Yako. Y entrar a ese video. Una vez que entremos debemos dejar un poderoso like. O sea, debemos dejar un poderoso like ahí en forma de apoyo. Le picamos al botón de like, chicos. Lo segundo que tenemos que hacer es dejar que el video se reproduzca. Es decir, ver el video. Simplemente estar ahí y ver el video. Dejarlo ahí. Iros a bañar, iros a ver otra cosa, lo que sea. Pero dejar el video ahí. Y para reclamar o canjear los diamantes. Debemos dejar un comentario en el canal de Oim Yako. Que diga. Bueno, como que ya conseguí los 3000 diamantes. Esta es mi ID de Free Fire. O sea, simplemente dejas un comentario. Que diga. Oye Mateo. Oye, Oim Yako. Ya recárgame los 3000 diamantes. Esta es mi ID de Free Fire. Y dejas ahí tu ID de Free Fire. Para que se te recarguen los diamantes. Entonces, chicos, recuerden. Si no estás suscrito al canal de Oim Yako. No te va a funcionar. Así que suscríbete con la campanita al canal de Oim Yako. Y entra al último video que él publicó. Y coméntale que ya conseguiste los 3000 diamantes. Para que se lo recargue. Entre Oim Yako y yo. Te vamos a recargar esos diamantes, chicos. Si hiciste los pasos bien. Y si fuiste a Tecno Gamer. Y todo bien. Así que chicos. Es la manera más rápida que hay ahorita mismo. Para conseguir 3000 diamantes. Así que yo ahí lo dejo. Es la manera más rápida. Ya sabes qué hacer. Suscribirte al canal de Oim Yako. Lo que viene siendo. Entrar a Tecno Gamer. Darle like al video de Oim Yako. Etcétera. Así que ya sabes qué hacer, chicos. 3000 diamantes gratis. Muy rápido. Muy fácil. Muy sencillo. Y para todas las regiones. Así que ya sabes qué hacer. Y como ustedes saben, chicos. Yo al final de los videos. Siempre regalo miles de diamantes. En este video. Le voy a regalar. O sea, 10.000 diamantes gratis. A todos en el Free Fire. Qué debes hacer si quieres. 10k de diamantes para evolutiva. Luz Royale. Ruleta. Token. Torre. Lo que sea. Chicos. Pasebuya. Lo único que tienes que hacer. Es primero ya haber dejado tu like. Pícale, pícale, pícale al botón de like. Como si pueden llegar a una meta increíble de like, chicos. Lo segundo. Debes estar suscrito a este canal. Con la campanita activada. Suscribirte ya a este canal. Con la campanita activada. Y suscribirte al canal de Oim Yako. Chicos. El canal de Oim Yako. En descripción. Y en el primer comentario fijado. Una vez que ya hayas hecho esto. Lo que tienes que hacer. Es picarle a ese botoncito. Que te estoy señalando aquí en rojo. Y picarle al botoncito. Que dice compartir. Y compartir este video. En Whatsapp. Con todos tus contactos. Simplemente compártelo en Whatsapp. Con todos tus contactos. Chicos. Y así vas a tener 10.000 diamantes en el Free. Ya por último me dejas aquí un comentario. Que diga. Oye Mateo. Ya lo compartí. Quiero mis 10.000 diamantes. Esta es mi idea de Free Fire. Y yo te recargo esos diamantes. Chicos. Ya sabes que hacer. Ese ha sido el video de hoy. Si te ha gustado. Pícale. Pícale a ese botoncito. Au. Chicos. Que me cargo el micrófono. Pícale al botoncito de like. Ya, ya, ya. Vamos a darle like a todo el mundo. Y nos estaríamos viendo en un próximo video. Gracias por verlo hasta el final. Nos vemos. Hasta la próxima chicos. Adiós.